Hola chicos, es muy tarde, es de noche, y he venido hasta aquí, hasta la plaza de las angustias, a ver si puedo ver a Dinoguanche, la verdad es que no hay ninguna pista que me diga que está por aquí, ¿qué tal si investigamos la tradición de este barrio de Ico? Es muy interesante, de todas formas, miren porque puede que este Dinoguanche por allí.